Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo en un día más al canal. Bueno chicos, chicas, hoy vamos a hacer a petición de vosotros un comentario que he visto de una de vosotras, así que hoy estaréis etiquetadas en el videíto para que lo podáis ver. Y me habéis pedido algo en tonos nude, pero que lleve tonos pastel. Entonces saca la paleta de Sheffield Pop, y no sé qué vamos a utilizar de acá, pero esto es indecisa entre este, este que está aquí, o ya un poquito más potente, o algo por aquí, no sé qué vamos a coger exactamente, ya iremos viendo, porque sí que me he sacado paletas de tonos nude. He sacado esta, que es la que siempre utilizamos, la Begging. No sé si utilizaremos este tono o este, yo creo que utilizaremos este. Que es el que casi siempre me ayuda con las transiciones, pero porque también vamos a utilizar un tono un poquito más frío, que es donde está la cosa más bonita para este maquillaje que me gusta, y es este tono de marrón, chicas, este tono de marrón. Es el típico otoño, frío, invierno, ¿vale? Pero es que quiero algo así para las noches de verano, ¿vale? Así que, para que sepáis que también podéis hacer algo así. Chicas, ayer me puse a limpiar Beauty Blender y demás, y os digo, la verdad es esponjita que estuvimos utilizando del súper, y se quedaron súper, súper, súper limpitas. Y como todavía no se han secado, ¿vale? Para que veáis el tamaño, cuando están húmedas, porque está todavía más o menos humedecida, y su tamaño real, sin mojar y húmedas. O sea, hasta este punto de crecimiento tienen por dos gritos, chicas, en el supermercado del Lidl. Son súper blanditas para ser squishy, ¿vale? Pero, mirad, aún así, con algo de agüita. ¿Veis que todavía le sale ese jaboncillo después de haberse escurrido para matar bacterias, el algodón y demás? O sea, alcohol que lleva pulverizado para que mate la bacteria que pueda quedarle. Pero después de verse la hoja, chicas, queda, pues, mira, súper, 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 súper limpito, mirad, ¿vale? Y este es su tamaño real, y este es el humedecido. Así que, nada, chicas, pero vamos a empezar con la paleta de Begins, ¿vale? Y voy a utilizar este color clarito, chicas, porque es el que me llama para este maquillaje. No lo quiero muy, 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 muy potente en la transición, porque el color que va a llamar es el oscurito, ¿vale? Entonces, si os queréis ayudar de un type, perdón, podéis hacerlo, ¿vale? Yo, en mi caso, quiero que predomine este color mucho más por arriba que por delante y por atrás, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en posicionar el producto en todo lo que es la transición en ir bajándole productito a circulito. Si tenemos que hacer limpiecita y volverle a pasar, pues, lo hacemos para que quede un color un poquito más apagadito, que se vea un poquito más bonito, ¿vale? Aquí ya están empezando las calores, chicas. Así que, nada. Vamos a ver si conseguimos que os guste este maquillaje. Ya me he puesto el primer y todo, ¿vale? Bueno, chicas, pues, vamos a ver si podemos conseguir que se queden los tonos claritos, ¿vale? Os podéis ayudar con una de precisión, ¿vale? Para que cojáis también y... A ver, con esto podéis hacerlo, con la de difuminar o con una de precisión. En mi caso, yo voy a coger una de precisión, pero un poquito abierta, ¿vale? No va a ser la apretada, sino abiertita. Vale, voy a ir con la de precisión y... Mira lo bonito. Se ve bastante bonito, ¿vale? Se ve bastante bonito. Si no le metemos mucha cantidad de producto, pues, mejor, ¿vale? Y ahora sí podéis coger un poquito con la de difuminar, si veis que lo necesitáis, hacerlo, ¿vale? Si no, pues, no. Pero yo le voy a dar para intensificar un poquito, muy poquito el color. Que me noto bastante, bastante, que por aquí me pica. Cada vez que me cae agua, me cae lo que sea. Estoy con la energía, el polvo y demás. Que tengo que limpiar todo, todo, todo. Ya hoy, hoy, de hoy no se puede pasar. Entonces, pues, así andamos. Pero, chicas, mira. Es que cuando yo digo que necesitamos que un producto se quede bien marcadito. Para que se marque un poquito la diferencia. Pero es que, mira. Si queréis, podéis hacerlo con la de difuminar y alzarlo para arriba. Que es lo que yo quiero, alzarle un poquito arriba. La sensación que tengo con mi cara es que me notaba como el polvo andando, ¿vale? Con mi alergia. Estoy ya que con la alergia me obsesiono cuando me empieza a picar todo. Ay, hoy, hoy, hoy estoy que, apaga y vámonos. Chicas, voy a hacer un poquito de la limpiecita, ¿vale? Menos mal que luego con la edición 6 quita todos los errores. O por lo menos intenta. Vamos con el corrector en los parpaditos. Chicas, vamos a meter un color clarito para que quede bonito, ¿vale? No me voy a escatimar mucho en colores. Porque últimamente lo hemos estado haciendo los marrones con azules, con rojos, con verdes. Y nos vamos a ir, mirad. Me voy a ir con este, ¿vale? Es como un rosita, salmón, no sé qué rosa. Esto tiene más pinta de salmón que de rosita. Pero es súper, súper nude. O sea, no es nude, es súper pastelito. Y, mirad. Para iluminar está muy bien. También podéis ponerle este que estaba al lado. Este también que estaba al lado. ¿Vale? Que está como... Para iluminar, ¿vale? Yo veía este como para iluminar. Pero es que aquí parece... Entre rosa y doradita. Parece nácar, ¿vale? Pero parece dorado. Pero al tocar es rosita. O sea, es como tipo unicornio. No es unicornio, pero... Casi, ¿vale? Es casi como tipo unicornio. ¿Vale? Y no me llama mucho la atención para hoy. Que es que todavía da un poquito más de color, de intensidad. Ponerle un poquito más de marrón oscurito. Que no. Pues, lo dejáis así. Yo, desde luego, chicas, sí. Pero con la de precisión. Con la apretadita, ¿vale? Porque ya lo hemos difuminado hacia arribita. Y solo quiero hacer una marquita. ¿Vale? Que no se vea mucho. Espero que se vea que se difuminó antes. Entonces, quiero un poquito más marcadito. Y este rosita más resaltado. Así que... Este rosita pastel... Supongamos para un... Para un... Baby shower... Algo. Algo sencillito. Si vais bestias de rosita. O de blanco y rosita. Algo así, clarito. ¿Vale? Todavía lo podéis poner más fácil. Lo podéis poner un poquito más difuminado. ¿Vale? Como para que no se note tanto el marrón. Que no. Que veis que se ve muy, muy subido. Vaya el primer color de transición. Quitáis un poquito el exceso. Le podéis poner desde el inicio hasta la mitad. Una barridita. ¿Vale? Y... Así vamos a solucionar un poquito más del problema. Entonces. Veis que se ve diferente. Chicas. Darán un momento. Voy a poner... El combo de bases. Esta. ¿Vale? Que las quiero ya gastando. Voy a poner el corrector. Lo voy a sellar. Todo. ¿Vale? Todo lo que necesito. Y ya regresamos. Bueno, chicas. Ya... Ya he puesto las dos basecitas. Y el correcto. No, perdonadme. Así que vamos a ir... Con la máscara de pestañas solo en la parte de arriba. Hoy no sé por qué me ha dado así. ¿Cuándo? No suelo hacerlo. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora, chicas. En la parte de abajo. ¿Vale? ¿Vale? De ahí el oscurito. Con una brocha. De precisión. Pero un poquito más apretada. Que tenga como una especie de puntita. ¿Vale? Para que podáis pasar. De una vez. Ahí. Solo con muy poquito. No vayáis con mucho producto. Si veis que tenéis que coger. Descargar. Antes de aplicar. Hacerlo. Ahí yo lo suelo hacer siempre. Que me salga así. Entonces. Si me sale un poquito más gruesa aquí. Lo tengo que hacer también. Aquí. ¿Vale? Quiero que se vean un poquito más gruesitas. No tan finitas. ¿Vale? Y ahora si queréis. O por lo menos yo. Vais a coger. La cinta. La brocha de difuminar. ¿Vale? Para que no haga el efecto pandita. Y lo vaya a difuminar. Yo para mí. Para mí. En esta ocasión. Pensaba de utilizar. Para iluminar. Algo. Rosadito. ¿Vale? Pero. Creo que está en la paleta del color B. ¿Vale? Entonces voy a utilizar. Una brochita. Plana. Pero muy diferente. Entonces me voy a ir con la del color B. A ver si puedo. Vale. Y chicas. Podría utilizar. Para mi gusto. Los rubores en cremita El contorno en cremita El iluminador en cremita Yo lo voy a hacer en polvo para ir gastando ¿Vale? Simplemente por ir gastando productos ¿Vale? Lo he puesto ahí abajo sin darme cuenta Pero bueno, voy con este Y a ver si así ya lo vamos liquidando Gracias Yo voy a utilizar un rubor clarito ¿Vale? Así que voy a coger el de Corby Que ya sabéis como Wow, como pigmenta Chicas, como pigmenta este No me importa ponerme un poquito más De la cuenta ¿Vale? Y Es que me gusta mucho chicas este color Y es el que yo me pondría a diario ¿Vale? Y si queréis poner iluminador Perfecto Que no Pues también está perfecto Pero yo En mi caso Llevamos algo en tonos pastelitos Así que vamos ahí Algo en tonos rosaditos Con el iluminador ¿Vale? Yo hoy quiero algo rosadito Para que vaya un poquito también A juego Digámoslo así Vaya también a juego Pues con Con los parpaditos ¿Vale? Entonces pues En mi caso Tendríamos que haber puesto El de polvo Y cremita Pues el rosadito Hubiera quedado bien bonito Para hacer juego con sombra Pero hoy por ejemplo Vamos a utilizar el bunny Y Vamos a utilizar el lapi labial rosita ¿Vale? Así que Voy con Con el lapi Mientras que se va secando Tranquilidad Chicas No me echo la cejita ¿Vale? Simplemente llevo la cera Para La cerita De ceja De De brow cycle ¿Vale? Me voy a poner El lapi clarito Que tampoco Lo habíamos hecho Que no es que se me olvide Sino que así Vamos esperando también Que se vaya secando El labial Y estos labiales Del tenis Chicas También los he visto Por ahí Por el W7 Pero con otra Temática de colores ¿Vale? Con otros colores Así que De momento Esto me encanta Me encanta Este rosita Es como que Muy tipo verano ¿Vale? Muy tipo verano Granito Vamos a dejarlo así Guau Y ahora sí Ya se secó Y ahora vamos Con el Brillito Y con el spray fijador ¿Vale? Y nada Chicas Pues Hasta el video de hoy Ya sabéis que Cualquier cosita Duda Pregunta Consulta Lo que queráis Que hagamos en el canal Me lo dejáis en comentarios Ya también sabéis que os invito a que me sigáis Por mis redes sociales Y que os invito a suscribiros al canal Activa la campanita Y todas las notificaciones Lo dicho Nos vemos luego a las 8 de la tarde Perdonadme Pero ayer me fue imposible Estuvimos de compra Para el escritorio nuevo Así que No estuvimos en casa Por eso no entré en directo Así que nada Chicas Luego nos vemos a las 8 Chau Chau